El discurso de los de izquierda y de los de derecha, con el discurso de los que representan el cambio, la renovación y el discurso de los que son la clase política tradicional. Independientemente de la militancia del color político, los antioqueños somos una sola sociedad y nosotros queremos mandar un mensaje de unidad, de reconciliación, de diálogo de que nuestro departamento recobre el brillo y el esplendor que se ha venido perdiendo que el oficio del periodista, del comunicador, del político, del líder social comunitario se dignifique y que nosotros verdaderamente, como clase de dirigente, como servidores públicos como personas que interpretamos el querer y el sentir de los ciudadanos no nos dediquemos únicamente al discurso, a las bonitas palabras sino a las grandes realizaciones y a los hechos. Y entonces, con contundencia, les respondo a todos los queridos periodistas que me preguntaron ¿Pase el gobernador de Antioquia? Les quiero decir que estamos convocando a una gran mesa, amplia, multicolor, diversa como son nuestras regiones, pluralista, democrática donde le venimos diciendo a todos los sectores políticos no me cercenen el derecho legítimo y constitucional de aspirar pero nosotros tampoco les encenaremos el derecho legítimo de que otras expresiones democráticas y políticas aspiren tenemos que construir un diálogo permanente y me reunir con quienes vienen anunciándole a Antioquia que quieren ser candidatos a la gobernación y le venimos manifestando nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra capacidad de gestión la queremos poner al servicio de Antioquia pero en un diálogo de unidad y de fraternidad es lo que nos hace fuertes, nos hace indivisibles y nos permite ser eficientes en el proceso de gestión hoy estamos en ese proceso de construcción y les puedo anunciar que ya no es solo el equipo de la familia de la renovación y el equipo conservador de Carlos Andrés Trujillo sino que son cuatro partidos políticos más con sus congresistas, senadores, representantes, alcaldes, diputados que quieren que haya un cambio en el ejercicio de la política en Antioquia y que vamos a continuar en ese diálogo permanente no solo con la ciudadanía, los territorios y con los equipos con una decisión de construir la candidatura más sólida, más robusta y con el programa de gobierno más visionario y adecuada a las realidades de Antioquia y del país si estamos con esa postura política de querer aspirar y lo queremos hacer porque la segunda pregunta es si tenemos la capacidad han pasado 20 años desde que dejé de ser presidente de una junta de acción comunal y en 20 años siendo el político liberal más joven o el orientador político liberal más joven en el presente hemos logrado consolidar una gran organización y desde el legislativo no solo participando como ponente y coordinador de ponente de las grandes reformas en Colombia en los últimos ocho años hemos traído una inversión pública para construir colegios hospitales centros educativos centros de integración ciudadana comandos de policía vías que transforman la conectividad de las zonas rurales con los centros poblados una oferta institucional amplia de que no soy el típico político que vive colocando el huevo y cacareando desde mi hogar aprendí que no siempre la mano izquierda tiene que saber lo que hace la mano derecha pero que si esta aspiración se consolida que si logramos juntar los consensos que si numéricamente nos dan las cuentas porque yo no hago política para perder yo hago política para ganar y para tener espacios de poder para poder transformar si nosotros logramos juntar todas estas fortalezas le vamos a anunciar Antioquia a nuestra candidatura y cuando lo hagamos no puede existir la menor duda que esa va a ser la candidatura más sólida con mayor opción de triunfo integrada por los mejores hombres y mujeres que van a ayudar a confeccionar el mejor programa de gobierno mi plus mi gran plus Julián Bedoya Puzgarín no es un empleado de nadie no soy un mensajero de nadie no soy un gregario de nadie soy un orientador y jefe político con autonomía con independencia con criterio con carácter con poder de decisión con marca de ganador y que si Antioquia la ciudadanía ustedes y el resto de expresiones democráticas y políticas nos dan la posibilidad de consolidar una gran propuesta y anunciar una candidatura a la gobernación de Antioquia esa va a ser una planadora que va a arrasar en las urnas hacer presencia y haber aceptado esta invitación lo hacemos desde lo profundo del alma 14 años junto a mi esposa María del Quintal construyendo ella su sueño y su espacio profesional y nosotros haciendo nuestra labor propia ningún político a un cargo uninominal alcalde presidente gobernador puede ganar sin el apoyo y la ayuda de ustedes ustedes son importantes son protagonistas y hoy con este evento queremos dignificar hacer un reconocimiento a su oficio y decirles que en esta nueva faceta que no es en el legislativo ni incorporaciones públicas Julián Bedoya Pulgarín su familia requiere del apoyo del concurso de sus voces de que nos escuchen y que nos permitan contarle a Antioquia y al país nuestra verdadera historia mil gracias por estar acá y que vivan los periodistas de Antioquia gracias 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 gracias